Pues estamos de vuelta en Battlefield V. Vamos a jugar el modo historia. Vamos a Sin Bandera 1942, Norte de África. ¿Alcanza la costa? 800 kilómetros de la carrera. ¿Fanático? Nos hemos pasado en la primera. ¿Fanático? Londres, Inglaterra. Primavera de 1942. Cuando las fuerzas británicas abandonaron los sacramientos de playas de Durkheim. Chorchide metió un orden de mentiría. Preparar tropas de caza por un rey nocturno. El ejército británico crearía una fuerza que reescribía las normas de la guerra. No le va así rápido. Los que triunfaron en este nuevo modelo no eran el tipo de soldados que progresaban normalmente en el ejército convencional. Entre ellos había abortadores, mercenarios y bucaneros. ¿Qué es un bucanero? No eran de los que se presentan voluntarios para el servicio militar. No eran de los que se presentan. ¿Estás Billy Bridger? Dice que en mi pared, uso de explosivos criminales, asalto, atentado en armado, arson, atentado en armado. ¿Estás tratando de robar el mismo banco tres veces? No. Oh, sí, ¿estás? Porque eres Billy Bridger. ¿Estás el hijo de un gran, malo, horrible hombre, Bridger? No, soy una mierda, Bridger. ¿Dónde me la mierda? No, eso es tu padre, ¿verdad? ¿Cómo es que no te quedas sentado con ti, entonces? Porque yo hice todos esos trabajos en tu casa. Oh, sí. Tengo un pequeño negocio para ti, estoy poniendo una unión. Tienes que te amo, es justo en tu calle, tu tipo de cosa. Y tiene que ser mejor que estar en el barco. Pero estaré bien. Agilamiento. ¿Qué tipo de unión? ¿Te acuerdas, Bridger? ¿Te gusta el marco? Bueno, me voy a dar un poco más viejo, ¿verdad? No, 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 no. That's what I'm calling it. Aren't you just a fucking boat, Bridger? Give me a sec, will ya? I can barely move without spilling over. What do you want me to do? Tuck you in and get me your teddy? Now, come on, get moving. Take a look at me, sir. You still have the explosives on ya? Yeah. I modified them a bit and all. Right. You two, you know what to do? Yeah, but we're this one right now. Up and over! They're a little bit. That's a stupid gun incoming. A stupid gun. Damn, the clients would match the blow up! Yeah, yeah, that's them all right. Yeah, that's a stupid gun. They're gonna go get, are you a bit more? I can't do that. Yeah, they're the guy. Right. Watch your head here. The last thing I need is you bleeding all over the place. Yeah, I know. I can't do that. I can't do that. What's going on? ¿Has estado aquí antes? ¿Sabes dónde vamos? Oh, sí, me llamo aquí todo el tiempo. A veces me traigo a la misa. ¿Tienes que saber, entonces? ¿No sabes dónde vamos? Escucha, este trabajo requiere un poco de agua en tus pies. ¿Entiendes? Bien. Sí. Bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bien, ahora, salte a esos binoculares y me diga lo que ves. Goto unos jerrys por aquí. Veo unos barrios por aquí. Sí. No quiero que se aceran si las cosas son muy interesantes. Parece que hay mucha... ...escollo. ¿Para un alarme? Sí. Probablemente un radio también. Ahora, es mejor que se vea por ambos, porque no necesitan más enemigos. Tal vez una estripe en la distancia. El caer ahí está seguro. Así que una vez que te descanse, tiras el dedo de arriba y encuentras el camino dentro. ¿Estás seguro de estas bombas? Estás seguro de los especiales. No, no te preocupes. No te preocupes. ¿Qué es lo que voy a caer? ¿Vas a caer y dejarme aquí? ¡Gloria! No hay ninguna gloria, hijo. Ahora, escucha a mí. Voy a poner mis bombas en esos aviones allí. Y tú, voy a poner tus en ellos ahora. Sí, bien, bien. No te preocupes. No hay tiempo para esperar, hijo. Ahora vas. Simple, simple. ¡No! 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 Mas tu me главное para darme el reso. Seguí! Claro, tu me tienes que entender. ¡No! 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 afuera 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 ¡Gracias! 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 ¡Siegh nach, was da is! ¡Habt keine Hand! Vale. Esto va a estar bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Increíble como te mata, ne? You do all the work. Well, I took a nap, Billy. Sounds about right. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Vale. Esto debería estar. Y volvemos. Vale. Una menos. Ya. Es así que no me lo esperaba. Sigue. 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 Ya está, ¿no? Joder. Vale, gente. Supuestamente esto está mirado y está hecho. El hangar. Así que vamos allá. Vamos a coger el avión. Antes de... Bueno, de... Antes de coger el avión. Deciros. Los tiempos de carga, no sé por qué son tan largos. Los odio, de verdad. No sé. No sé. No sé. Vamos a acelerar. Vamos a acelerar. Vale. Vamos a acelerar. No sé. Vamos a acelerar. Sí. Vale, vamos. Vamos. ¿Vamos? ¡Vamos! Aquí parece que no hay nadie ¡Hueso! 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 ¿Están muertos? ¡Hueso! ¡Oh! Vamos No, cuidado Nooo Es increíble gente Hostia chaval Vale, seguramente en este intento Lo pasemos Porque voy a intentarlo varias veces 1, 2, 3 No, no, no No, no, no No, no No, no ¡Aquí está alguien! ¡That's radar stations! ¡Aquí está! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a destruir ya esto! ¡Gracias! 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 ¡Uf! ¡No son de mi Dios! ¡No son de mi Dios! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buena! ¡Buenísima! A ver, tocaría la sigla. Y con eso, los fly boys no habrán ningún problema con los archivos. ¡Suscríbete al canal!